Mi nombre es Jerónimo Merino Co, más conocido como el cura Merino. Nací en 1769 en Villoviado, Burgos. Mis padres eran los labradores Nicolás Merino y María Co. Fui el segundo de un total de doce hijos, nacidos de los dos matrimonios que tuvo mi padre. Desde los siete años trabajé al cuidado del rebaño familiar. Mi tío, el párroco del pueblo, me enseñó las primeras letras y más tarde, mis padres me enviaron a la colegiata de Lerma para que siguiera recibiendo educación. Sin embargo, no pude terminar los estudios debido a las necesidades de mi familia, ya que, al fallecer mi hermano mayor, tuve que regresar al trabajo. Unos años más tarde, mi tío, el párroco, me llevó con él como paje, esto me permitió completar mi formación en año y medio y ser ordenado sacerdote en 1790. Tras fallecer mi tío, pasé a ejercer como párroco de mi pueblo natal. Y así pasé dieciocho años, entre sotanas y misas, hasta que el ejército francés cruzó los Pirineos, traicionó a España y dio comienzo a la guerra peninsular. Nos encontrábamos entre la sorpresa y la indignación, cuando en enero de 1808 llegó a nuestro pequeño pueblo, una compañía de cazadores del segundo cuerpo de observación de la Gironda. Parte de la retaguardia de la gran unidad napoleónica que tenía por misión establecerse en la línea del Duero, con vistas a la conquista de Madrid. Los franceses, quienes llegaban henchidos de orgullo y soberbia, pidieron bagajes para continuar su marcha hacia Lerma y no habiendo hallado los suficientes, se llevaron, según su bárbara costumbre, a varias personas del pueblo para que hicieran el servicio de mulas de carga. Yo fui uno de los elegidos, teniendo que cargar con el bombo y los platillos del músico de la unidad. Ni tan siquiera me permitieron quitarme los ropajes destinados a la celebración de la misa, que llevaba puestos. Debido a la profanación de iglesias y los desmanes de las tropas francesas contra la población civil, especialmente contra el clero, muchos sacerdotes decidimos luchar en las guerrillas. Así fue como me armé con una escopeta y me lancé al monte. Al principio solo contaba con mi criado, luego con un sobrino y por último, con una cuadrilla de mozos del pueblo. La primera vez que entré en acción fue el 10 de agosto de 1808. Por entonces lideraba una partida de seis guerrilleros que, sin alejarnos del terreno, atacábamos a combatientes aislados de los cuerpos principales napoleónicos, regresando a la aldea para dormir. A finales de agosto ya contaba con 20 hombres y algunas armas que nos proporcionó Juan Martín X, más conocido como el empecinado. Pero sería la violación de una de mis hermanas, lo que me impulsó definitivamente a tomar las armas. Por lo que, el Día de Reyes de 1809, decidí abandonar mi casa, y tras acaudillar a mis hombres, decidimos iniciar una guerra a muerte contra los franceses. En mayo de 1809 ya era bien conocido, entre la población por mis acciones. Tanto que la Junta Suprema Central me nombró comandante bajo el título de la Cruz Roja. Nombre y emblema que respondían a la motivación religiosa patente en toda la guerra peninsular. El 9 de junio de 1809, cuando me encontraba en Tordomar, me llegó un aviso de la llegada a Lerma de una patrulla francesa procedente de Burgos. Nuestro éxito, al asaltar el Palacio Ducal, rindiendo a la guarnición francesa, atrajo a nuestras filas a un gran número de jóvenes estudiantes de la comarca, entre los cuales se encontraba Ramón Santillán. A partir de julio de 1809, incrementadas nuestras fuerzas, comenzamos a actuar sobre las comunicaciones entre Burgos y Valladolid. En septiembre fui ascendido a Capitán de Infantería, tras tener consignadas en mi hoja de servicios una serie de acciones, como haber causado 90 muertos al enemigo y haber hecho 50 prisioneros, haber apresado dos correos con sus valijas y dos convoyes de munición, el ataque a los franceses que guarnecían Lerma y haber salvado el tesoro del monasterio de Santo Domingo de Silos. Más adelante, en Quintana del Puente, logré quitar al enemigo 118 carros cargados de granadas, 16.000 libras de pólvora, cuatro morteros y dos obuses, además de dar muerte a quienes custodiaban el envío. Esta última acción la hicimos ante la estupefacción del general Roquet y del mariscal Kellerman. Hasta cuatro altos mandos franceses fracasaron tratando de apresarme. Y es que, los guerrilleros manejábamos el factor sorpresa, éramos como fantasmas surgiendo entre las brumas, causando escabechinas entre las tropas napoleónicas. Este fue el punto de arranque que nos permitió pasar de una partida pequeña a una guerrilla cada vez más regularizada. Aquel salto me valió el ascenso a teniente coronel, el aumento en el radio de acción de nuestras emboscadas, y el engrosamiento de nuestras fuerzas, hasta los 400 caballos y 500 infantes. Hartos ya de nosotros, los galos quisieron darme caza nuevamente. Con engaños consiguieron hacer prisioneros a algunos de mis hombres, los fusilaron y los mandaron colgar en Burgos. Como represalia, hice 30 prisioneros franceses en Quintana Payá, los mandé fusilar y envié sus cadáveres a Burgos. El 22 de enero de 1810, sorprendimos a una división francesa en las inmediaciones de la villa de Dueñas, cayendo en la emboscada sobre 1.500 hombres, de los que apenas lograron huir unos 200. El 10 de julio de 1810, las tropas francesas al mando del general Duvernet incendiaron la villa de Almazán, en represalia a la tenaz resistencia que hice dentro de sus muros, con 1.600 hombres. Si llegamos a practicar la lucha total y sin cuartel, fue debido a la reiterada iniciativa de los generales franceses, que decretaron el fusilamiento en bloque, de las juntas políticas, y el suplicio de todos aquellos españoles que formasen milicias o empleasen armas fuera del ejército imperial. Juré matar a 16 franceses por cada español muerto. En otoño de 1811, el general jefe del séptimo ejército, Gabriel Mendizábal, nos hizo una visita a mí y a mis hombres. Por entonces nuestro grupo sumaba unos 2.500 efectivos, número ya considerable para una guerrilla. A pesar de ello, el general jefe quedó tan sorprendido por la instrucción de mis hombres, que ordenó aumentar mis huestes hasta los 6.000 combatientes. En ese momento, ya en los documentos oficiales, me denominaban como coronel y comandante de la división del Duero. Con el aumento de las unidades, creé un regimiento de úsares con toda la paracernalia de ese tipo de cuerpo militar. El 15 de abril de 1812, me llegó un aviso informando que el primer batallón del Bístula, formado por soldados polacos al servicio de Francia, salía de Aranda para efectuar una requisición de carnes en Peñaranda de Duero y caseríos de las inmediaciones. Se trataba de un convoy escoltado por 1.400 infantes, 150 caballos y dos piezas de artillería. Situación que encontré de buen agrado, pues veía la posibilidad de vengarme de los franceses que el 2 de abril habían ahorcado a los miembros de la Junta de Soria, dejándolos colgados para escarmiento de la población. Determiné por tanto, salir a su encuentro, atacando en el camino de Ontoria de Valdearados, cerca de Peñaranda de Duero. Así fue como el 16 de abril de 1812 conseguí mi mayor victoria, al lograr apresar a todo el batallón francés. A finales de julio de 1812 perseguimos a las tropas de Marmón, que se replegaron de Arapiles por el Valle de Lesgueva. Conseguimos una audaz victoria en Roa, una de las pocas que efectuamos sobre poblaciones ocupadas por los franceses. También conseguimos victorias en Quintanar de la Sierra y Ontoria del Pinar. En dichas victorias fue relevante nuestro asentamiento en el Monte Carmona de Vilviestre del Pinar y en Cobarnantes Regumiel de la Sierra. Pero en este último los franceses llevaron a cabo la quema del pueblo, debido a que sabían que yo me escondía allí, dentro de una cueva, y como la gente de la localidad no desveló mi localización, en represalia, los franceses prendieron fuego al pueblo. Esa cueva me serviría como cuartel general debido a su localización estratégica y su buen camuflaje en pleno monte. Durante mi lucha contra las tropas napoleónicas, conseguí un total de 58 victorias, destacando la toma de Roa, el rescate de Burgos, Zcaray, Ontoria, Quintana del Puente, así como mi intervención en la batalla de Vitoria, batalla que sancionó la retirada definitiva de las tropas francesas de España, con la excepción de Cataluña, forzando a Napoleón, a devolver la corona a Fernando VII mediante el Tratado de Valensay de 1813. Mil veces se ha narrado mi importancia en la expulsión de las tropas napoleónicas de la península. De mi persona habría dicho el propio Napoleón, que prefería mi cabeza, a la conquista de cinco ciudades españolas. El mismo, admitió durante su exilio en la isla de Santa Helena, que la campaña española, y por tanto la guerrilla, destrozó su reputación como gran estratega en la vieja Europa. Karl von Klausewitz, gran estudioso de la guerra, suscribió que los españoles, con su empeñada lucha, demostraron que a pesar de su debilidad, con simples armamentos nacionales y con medios propios de insurrección, obtuvieron grandes resultados. Otro tanto argulló el general Galo Roguet, uno de los muchos generales que entraron en España a través de los Pirineos, afirmando que la guerra peninsular fue un cáncer que alteró sus planes y organización. Mis hazañas y méritos, me procuraron el 6 de agosto de 1812, el cargo de brigadier y posteriormente, la cruz de primera clase de la Real y Militar Orden de San Fernando, además de que el rey Fernando VII, tras ser reinstaurado en el trono de España, me nombró canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana de Valencia, que es a donde finalmente fui destinado. Un día, en plena reunión eclesiástica, tuve una fuerte discusión con mis compañeros, por lo que decidí regresar a Villoviado. A decir verdad, siempre tuve mejor relación con los campesinos que con los obispos. Desde Villoviado seguí luchando contra los enemigos de la tradición española, levantándome en armas contra la revolución liberal de 1820. Durante el trienio liberal de 1820 a 1823, y al frente de mi partida, me enfrenté, con suerte diversa, a Juan Martín el Empecinado, presté socorro a las tropas de Angulema y me moví por Burgos, Valladolid, Segovia, Ávila y Extremadura. Contribuí al restablecimiento de la autoridad de Fernando VII, al enrolarme durante la guerra realista en las tropas francesas de los 100.000 hijos de San Luis, que tras invadir España pusieron fin al gobierno liberal. Terminada la guerra fui nombrado mariscal de campo en Segovia, y tras diversas disconformidades, volví al retiro a mi pueblo natal. Todo parecía haber terminado para mí, hasta que, a mis 64 años de edad, fui informado del fallecimiento de Fernando VII. Yo era muy terco y claro sobre mis principios, ante todo estaba Dios, la patria y el rey. Por lo que los acuerdos que habían establecido Fernando VII y sus acólitos, para dejar el trono en manos de su hija Isabel, de corte liberal, no fueron de mi agrado. Así que tras la muerte de Fernando VII, me alisté en el bando absolutista del pretendiente al trono don Carlos. Fui designado capitán general de Castilla la Vieja y quedé al mando de una fuerza de 14 batallones, con más de 11.000 nombres. El 23 de octubre de 1833 proclamé el bando de guerra desde mi cuartel general en Salas de los Infantes, y al día siguiente publiqué la primera orden a mis jefes de batallón desde Aranda, donde pasé revista a tres brigadas de infantería, cuatro escuadrones y dos compañías de artillería. Cuando el coronel Tomás de Zumalacárregui fue nombrado jefe de las fuerzas carlistas en Navarra y Vascongadas, la guerra cambió de signo en el norte y cada vez parecía más favorable para la causa que yo defendía. Tras sufrir varias derrotas en algunas escaramuzas sostenidas durante esos meses, el mismo Zumalacárregui me recomendó que dividiera a mis hombres de 100 en 100, y me aplicase a hacer la guerra en tierra de Burgos, como siempre había hecho. Desde mis posiciones burgalesas y con salidas como las que protagonicé en abril de 1835 sobre Herrera de Pisuerga, y en mayo, hacia Ontoria del Pinar, logré atraer sobre mí ciertas fuerzas que, de no haber estado yo allí, se habrían volcado sobre el principal frente carlista en el norte. Por estas fechas fue frecuente el contacto por carta con Zumalacárregui, a través de las cuales le propuse realizar una incursión sobre Madrid, aprovechando mi base de operaciones en Castilla. Sin embargo, Zumalacárregui decidió atacar Bilbao, siendo herido en el asedio y falleciendo el 24 de junio de 1835. Desde entonces fui consciente de lo difícil que sería mi situación. Intenté salidas en julio y agosto, pero el cerco se fue apretando a mi alrededor. Por ello ordené llevar mis escuadrones a Navarra a caballo, y en los primeros días de 1836, trasladamos la corte carlista a Oñate. Después de la traición de Maroto, con la firma del convenio de Vergara en 1839, que puso fin a la guerra carlista en el norte, decidí exiliarme a la localidad francesa de Alenzón, donde residí junto a algunos familiares en una casa en el número 10 de la Gran Rue, de la que salía todos los días para atender como capellán las misas en un convento de monjas cercano. El gobierno francés me otorgó una pensión vitalicia que cobré durante 5 años hasta mi fallecimiento en 1844, a la edad de 75 años. Mis restos permanecieron en Alenzón hasta que fueron reclamados en 1968 por el gobierno de España, siendo mis restos inhumados el 2 de mayo, en la localidad burgalesa de Lerma, frente al convento de Santa Mariana. Música 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 Gracias por ver el video.